De la forma que uno no esperaba, yo sabía que Ricardo iba a entregar el premio y tenía así un pequeño fantasía de que si Ricardo le entregaba a Sebastián el premio después me enteré que Sebastián no estaba ahí, pero bueno, por suerte estuvo todos nuestros productores ahí así que bueno, contento, muy fuerte Desde que se enteraron de que la película estaba premiada han pasado cuatro meses, me imagino lo que han vivido Sí, sí, es como, yo digo es como un parto, es como cuatro meses de espera nunca esperé tanto tiempo para un premio, porque desde el momento que se anunció que era noviembre del año, fin del año pasado empezó por la selección de cuarenta y pico de película a dieciséis, ocho, cuatro y por fin ayer concluyó y concluyó de la mejor forma, así que no, no sufrí, no sufrí Bueno, Eduardo, chicos, los está escuchando Ignacio para cualquier consulta que le quieran hacer Bueno, Ignacio, felicitaciones, te vemos contento Contame cómo se compone tu familia, porque lo deben festejar todos ¿Cómo están todos? Muchas gracias, eh Bueno, yo nací en Taiwán, vine a los once años Sí Vine con papá, mamá, tengo un hermano y una hermana Mi hermano vive en Chile y tengo por suerte a mi mamá, a mi hermana acá Ajá Así que bueno, supongo que vamos a ir a festejar esta noche ¿Y cómo llegás vos a la película? ¿Sos actor? ¿Estás trabajando con Thanos? Sí, yo hace nueve años atrás empecé a estudiar teatro, pero sin muchas pretensiones, porque yo me pregunto ¿Qué iba a hacer un chino en escena de Buenos Aires, no? Claro Y no imaginé que iba a hacer una película con Sebastián Borenstein, con Ricardo Dalín Y mucho menos ganar un Goya Y esto es muy fuerte, muy impactante para mí Y gracias a eso también me abrió un montón de puertas Pero sí, yo venía haciendo teatro independiente Firmaba películas cortos, largos, independientes Que se veía en muchos festivales acá, ¿no? En Marfici, en Marfici Tuviste que hacer muchas pruebas para llegar finalmente a la película Muchos castings Fue difícil trabajar con Darín Sí, sí, según lo que me contaron Pero el casting que estuvo organizado por Eugenia Levin Y que lo hace Sebastián mismo Fue muy bien organizado Así que tuve que pasar tres veces la audición con Sebastián Hasta que finalmente me dice, bueno, el personaje para vos Y te presento a tu coprotagonista Que es el nada más y nada menos que Ricardo Qué bueno, qué bueno ¿Qué edad tenés, Ignacio? Tengo 32 ahora Sí Así que estoy naturalizado a Argentina Pasé más tiempo en Argentina a 31 Claro, claro, claro Ignacio, la película fue premiada no solamente en España En Alemania, en Alemania, en Ucrania, en Roma Sí ¿Por qué crees que no llegó a los Oscars? Ah, bueno, no sé por qué sucede esto Pero yo creo que, claro, debe tener diferentes puntos de vista Y está bien que la gente, alguna persona apoya a otra película Pero sobre todo yo creo que lo más importante es que uno tener fe en lo que está haciendo Yo tengo fe en mi película Y sucedió la mejor forma No defraudamos a Argentina Ganamos un premio, el premio importante Así que, bueno, yo estoy contento Trabajos próximos en cine Trabajos próximos en cine Sí, mirá, estoy Sí, sí Me han llegado ofrecimientos Mirá, el próximo que espero grabar Porque estamos esperando es subsidio de Inca Se llama Balneario La Salada Es una ópera prima Que ganó ya el premio ópera prima de Inca Así que yo espero hacerlo Y espero encontrar sponsor también Porque, viste, a veces subsidio tarda Es difícil Y, bueno, tenemos muchas ganas de hacer esas cosas Bueno, felicitaciones También tengo propuestas de teatros y televisión Ah, muy bien Ah, bueno, bueno, bueno Que está llegando, así que Un abrazo, Ignacio Y mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte Gracias a ustedes, ¿eh? No, por favor Un abrazo Bueno, Gonzalo Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué tal? Con un actor ¿Vos qué querés ser actor también? Ahí está, aprovechá Preguntale ahí a Ignacio A ver cómo hizo Dónde estudia ¿No, Gonzalito? Era uno de mis sueños Ahora ya quedó ¿Cómo? No, no, no baje los brazos ¿Qué edad tenés vos, Gonzalo? ¿Qué edad tenés? 2'9 2'9 El tía, los 32, hijo Mirá cómo Sí Pasá que vos 32 Parece más joven Ignacio que vos De todo modo, ¿eh? Pero, pero está No, no, no Me matás Un abrazo, un abrazo Gonzalo Hasta luego Me está llamando urgente Otro de los móviles del canal